hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota también la oea ha sido víctima de la resistencia es decir el ampa fujimorista callejera que ha estado en las calles en su mínima expresión en su mínima expresión porque son muy pocos pero gritan mucho y claro el día domingo mismo el día de ayer empezaron a gritarle a la gente de la OEA a la delegación de la OEA que no estaban presionándolos exigiéndoles severidad para con Castillo no para con el congreso que dominan porque claro resistencia es fujimorismo y el fujimorismo domina en estos momentos el congreso como lo hace desde hace años la cop 27 que acaba de terminar en Egipto no ha dado ningún resultado concreto y dramáticamente efectivo digno del desafío del calentamiento ninguno otra vez ha prevalecido el egoísmo el cálculo el billete la inversión en fin todo aquello que ha convertido este tipo de reunión este tipo de reuniones cumbres ambientalistas en mentira en farsa en en cuento en bla 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 estos animales no piensan en el futuro por supuesto el capitalismo no piensa en el futuro el capitalismo es el presente ansioso y voraz pero para eso están los estadistas no para decirle para los para decirle a los a los insaciables oye te alineas o o terminas no no es cierto el negocio consiste en que la gran empresa es la que hace la gran política creo que estar insatisfecho con el Perú y decir cosas duras sobre el Perú es amar al Perú lo otro es estar bien con los de arriba y tú qué opinas de esta noticia déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima y y y y y y y y